hola amigos como están bienvenidos otra vez a otro día más de recetas hola amigos bueno hoy les traigo unas ricas milanesas empanizadas estas son milanesas de res con su ensaladita espero y les guste la receta que hoy vamos a hacer bueno amigos vamos a iniciar la receta del día de hoy hola amigos como están bueno amigos otro día más de recetas aquí en este subunto canal este hoy les traigo una riquísima receta hoy vamos a hacer milanesa de res empanizada espero y les guste la forma en que se las voy a preparar y espero que sea de utilidad esta receta bueno amigos vamos a comenzar con la receta del día de hoy los ingredientes son tres cuartos de biste de res un huevo jugo magui ajo y cebolla en polvo un poquito de leche para marinar el biste y sal y aquí tenemos pan molido que es donde vamos a empanizar los bisteces tengo un recipiente donde vamos a poner los ingredientes para marinar esta rica carne y esto lo vamos a acompañar con una ensaladita bueno amigos iniciamos la receta del día de hoy bueno amigos vamos a comenzar aquí en este recipiente le vamos a poner un poco de leche ustedes ahí le calculan para cuántos bisteces van a ser le ponemos un huevo le vamos a poner sal igual a sal es a su criterio de ustedes le vamos a poner una cucharadita de de ajo y de cebolla en polvo y también le vamos a poner un poquito de jugo magui aquí en la mezcla y de ustedes le calculan cómo les gusta el jugo magui y si les gusta y si no lo omiten bueno amigos aquí vamos a revolver bien todo esto la leche yo la utilizo porque para ablandar un poquito más la carne se suaviza un poco bueno aquí vamos a ir poniendo los bisteces a marinar en esta mezcla y los vamos a dejar por unos minutitos y todos que se marinen muy bien y vamos a dejar todos sus bisteces marinando por unos minutitos y ahorita vamos a empanizar amigos bueno amigos ya vamos a empezar a empanizar los bisteces de aquí bien cubiertos de pan bueno ustedes cada quien tiene su técnica para empanizar biste nada más que queden bien cubiertos sus bisteces este pan que que yo compro también trae luego sazón pero no necesitan necesariamente de este pan es del que ustedes les guste así vamos a ir empanizando todos los bisteces amigos también ya les compartí el de la pechuga empanizada es el mismo proceso nada más que son milanesas de pollo también con un su ensaladita o con unos frijolitos refritos con lo que ustedes lo gusten acompañar son muy ricos estos bistecitos empanizados de vez en cuando es bueno no tan seguido por el pan y la grasa que llevan yo trato de que no lleven tanta tanta grasa pero si allá es a criterio de cada quien como lo le pongan de aceite verdad bueno aquí me quedo este empanizando todos los bisteces amigos ahorita les muestro bueno ya aquí tenemos una cazuela con un poco de aceite ya está caliente ya vamos a empezar a freír las milanesas de de res no le puse mucho aceite nada más poquito ahí lo vamos a ir friendo primero de un lado y luego del otro bueno ya que está de de un lado lo volteamos del otro ya está doradito mire y así vamos a ir dorando todos los todas las milanesas de res y ya no tiene tanta grasa y si se dora muy bonito bueno amigos para la ensalada tenemos una romanita o lechuga espinaca dos manzanitas un poco de cacahuate con nuez y un pepino bueno amigos esto es para la ensalada y acompañar este rico guisado bueno amigos vamos a comenzar a cortar la la lechuga nada más vamos a cortar un poquito de lechuga no mucha que luego este sobra ensalada bueno vamos a cortar toda la lechuga y la vamos a ir poniendo aquí en este recipiente y aquí es donde vamos a ir poniendo todo pueden omitir la espinaca si a ustedes no les gusta pero si le da este también un buen sabor a la a la ensalada y ahí ustedes deciden que ponerle o jicama en lugar del pepino o zanahoria lo que ustedes le gusten poner yo le pongo también un poquito de manzana porque con lo dulce de la manzana le da un sabor diferente y ya ya mis hijos se lo se lo comen mejor pero cada quien bueno aquí vamos a poner la lechuga y la espinaca no es necesario que corten muy muy este finito porque pues a final de cuentas esto es una ensalada nada más y muchas personas lo echan más grande otras más chiquito pero ya también es ustedes ven esto lo vamos a llevar a lavar y desinfectar ya tenemos todo esto ya ahorita nada más le picamos la la manzana bueno déjenme enjuagar esto y regreso bueno también ya vamos a pelar el pepino vamos a cortarle las orillas tallarle bueno es que según nuestras creencias si no le tallan en la punta sale amargoso no sé a ver cuéntenme ustedes también le tallan al al pepino o no tienen esas creencias bueno vamos a partir aquí el pepino para incorporárselo también a la a la ensalada bueno vamos a cortar el pepino aquí ya es como ustedes quieran yo el si le to un poco de de semilla al al pepino y lo parto así en así en pedacitos de este tamaño ahí ya ustedes si lo quieren cortar en rodajitas o no se ven en palitos o como ustedes les guste más la presentación yo así lo voy a cortar ahorita y así vamos a hacer con todo el pepino vamos a quitar un poco de semilla para que no tenga tanta semilla ya todo todo el pepino lo vamos a poner también aquí otra seguimos con el pepino aquí lo vamos a poner todo también la la manzana igual las dos manzanas las vamos a pelar y también ponerla en en cubitos vamos cortando la manzana bueno miren ya que tenemos aquí la vamos a partir así en igual y le vamos a partir así en en cubitos toda la manzana igual la vamos a partir así también la vamos a poner toda aquí en en la ensalada y ahorita ya al último la vamos a revolver y al último le vamos a poner los cacahuates y las nueces vamos a partir las nueces a la mitad así nada más así para que no estén tan grandes pero así esté se las vamos a poner amigos ya tenemos todo listo para servir nuestro guisado del día de hoy o nuestro platillo porque no es guisado bueno ahorita les muestro la presentación bueno amigos miren ya está aquí el la milanesa empanizada le vamos a poner un poco de ensalada ahí ya es la que ustedes gusten poquita o mucha y ya arriba le ponemos un poco de semillas para la presentación y verán que todo esto es muy delicioso amigos bueno amigos ya aquí les muestro este emplatado final espero y les sea de utilidad esta receta y buen provecho amigos se me están viendo cuando estén comiendo provecho hola amigos bueno ya terminamos la receta del día de hoy muchas gracias amigos por todo su apoyo por favor a las personas que me han estado comentando de antemano les doy muchas gracias por su apoyo y a las que no por favor comentenme ahí como les han parecido mis recetas si les han gustado bueno amigos espero que si les gusten y a los que no pues bueno de todos modos muchas gracias por pasar a este canal y ver los vídeos bueno amigos muchas gracias comentenme ahí déjenme sus comentarios denme su like y suscríbanse a este canal esto sería todo por el vídeo de hoy se despide de ustedes su amiga Rosy bye amigos a este canal